FEMAR Asesores FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría UDISER y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. FEMAR Asesores FEMAR Asesores, todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400. Antequera. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274. Antequera. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274. FEMAR Asesores, en Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274. Antequera. que vienen a decirnos que ahora más que nunca están preparados para seguir trabajando por Antequera. Me encanta, me encanta la vista que tengo yo desde aquí, porque puedo ver a todos. Puedo ver a aquellos que nos habéis acompañado a lo largo de estos cuatro años de trabajo. Puedo ver también a aquellos que saben que hoy es el día de apoyar, de arropar, de dar ánimo para seguir trabajando. A esos que han tenido la valentía de continuar o empezar un nuevo camino personal para trabajar por la ciudad. Y a aquellos que hoy vienen por primera vez. A todos gracias. Gracias por estar aquí, por seguir ese instinto o esa experiencia que ahora o hace un tiempo les dijo que de verdad había proyectos para mejorar Antequera. Proyectos por los que vale la pena apostar. El proyecto que hoy aquí nos trae el equipo del Partido Popular de Antequera. En definitiva, me encanta veros a todos esta tarde. Y sé que no podría contarles, no acertaría a explicar cada uno de los motivos por los que hoy estamos nosotros aquí. Seguramente si preguntara, me bajara de este escenario y preguntara uno por uno, pues sería muy distinto. Pero les diré algo. Por muy numerosos que seamos esta tarde, por muy diferentes que sean nuestras circunstancias, hoy hay algo que nos identifica a todos. Hay algo mágico esta noche en este espacio. Algo que nos mueve. Algo que nos une. Y que estén muy atentos porque va a guiar esta noche este acto. Antequera, siempre Antequera. Ese que venga ahí es nuestro fin. En ella se unen todos nuestros objetivos, todos nuestros sueños, los de hoy y los de mañana. Porque creemos en una ciudad mejor. Y sabemos que hay personas que lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Porque lo que hoy venimos a contarles es que hay proyectos verdaderos, posibles si se trabaja a diario. Proyectos realistas que han hecho de la Antequera de hoy una ciudad mejor para todos. Para que la disfruten nuestros mayores, para que crezcan nuestros hijos, de oportunidades para los jóvenes, de espacios accesibles para todas las personas. Pero es cierto, estarán conmigo, muchos me lo dirán, no es suficiente. No podemos quedarnos solo en una Antequera mejor. Queremos una Antequera de futuro. Y para eso ya tenemos la experiencia. Pero hoy tenemos también los ingredientes. Y se los vamos a contar. Porque lo sabemos. Estabilidad, confianza, transparencia, seguridad. Pero sobre todo, lo que hay que hacer es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Sí? En este caso no les vamos a contar cócimas mágicas. No tenemos. No tenemos. Han sido cuatro años en los que el equipo del Partido Popular de Antequera ha trabajado mucho. Se han hecho muchas cosas. Ha sido tanto trabajo que a veces no nos acordamos cómo era la Antequera de 2011. Si existía este otro espacio y cómo estaba, estaba ese rincon ya de la ciudad, ¿así? ¿Qué planes había y si hacían o en qué? Se invertía el dinero público. Sí. Han sido tantas cosas que merece la pena que esta tarde dediquemos estos primeros minutos a recordar ese trabajo. Cuatro años de trabajo que han empezado a cambiar la ciudad. A mejorarla y a transformarla. Si no, vean. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudarán, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintar al futuro con el corazón. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintarse la cara, color, esperanza. Pintarse la cara, color, esperanza. Mejor perderse que nunca en bajar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ve, no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Porque andar una vez más Saber que se encuentran, querer que se encuentran Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de alza Sentar a tu mundo con el corazón Saber que se encuentran, querer que se encuentran Quítarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de alza Sentar a tu mundo con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Pintarse la cara, colores de alza Sentar a tu mundo con el corazón Es solo, solo un ejemplo de las muchas cosas que se han hecho Como les decía hace un momento, nuevos espacios, nuevas infraestructuras, modernización, posibilidades educativas, planes de empleabilidad, de restauración ¿Cuántas cosas podría yo contarles? Y además, ahora que he visto el vídeo, también se me vienen a mí muchas de ellas a la cabeza Pero esta tarde no quiero ser yo la única que hablo, que además hablo mucho Sino que además estoy viendo por el público, ya le he dicho antes que me estaba fijando A caras que sé que han sido testigos de esa transformación de la que estamos hablando de esta tarde Gente que ha seguido muy de cerca cada cosa que se ha hecho en la ciudad Tere, buenas tardes Buenas tardes Bueno, como saben, te voy a pedir que te pongas de pie ¿Puedes? Puedo, puedo Bueno, voy a pillar a Tere Como saben, todas las semanas Tere, a través de la onda Pues sigue muy de cerca los temas Que tienen que ver con Antequera Ella además es muchas veces voz de lo que le dicen los vecinos Oye Tere, y esto por la radio, ¿verdad? Yo, Tere, estábamos hablando de De alguna de las iniciativas, ¿no? Destacaría, por ejemplo, y además es que uno de los temas que vosotros habéis tratado mucho Las aceras, las calles Eso que ha hecho posible que andemos mucho mejor por Antequera Dinos alguna anécdota, alguna obra Algo que se haya hecho que tú creas que ha sido significativo para los ciudadanos Pues mira, yo la calle Garzón, por ejemplo, que por... Tenía que trabajar allí Y pasaba con una señora mayor y siempre protestaba del piso Entonces ahora cuando paso y lo veo tan accesible para todas las personas mayores Que necesitan esa comodidad Pues me parece maravilloso El otro día fui a San Juan Y la cuesta de Los Rojas, por ejemplo Que yo antes bajaba, pegadía a la pared Pues allá abajo suelta Y pues la acera con comodidad Entonces yo creo que todo lo que se está haciendo Es mirando a las personas mayores Más que a nadie Me da a mí la impresión Porque ya soy de la edad Y entonces pues yo agradezco mucho Que se pueda ir desde la plaza de San Sebastián Al paseo Con una silla de ruedas cómodamente Sin tener ningún impedimento Y que eso le facilita la vida a todo el mundo O sea, a los que vamos andando Y a los que van en silla de ruedas O tienen que llevar otras clases de andador O cualquier cosa así Muchas gracias, Sere Sere ha dado en la clave Algo que yo destacaría La política de las pequeñas cosas Esas pequeñas cosas que sin embargo para nosotros Para los ciudadanos del día a día Son las más importantes Le voy a contar algo Hace tiempo se pensaba Que solo las inversiones Las inversiones faraónicas Eran las que llenaban periódicos Y sin embargo ahora Hoy en día Antequera Llena titulares nacionales Con políticas racionales Les explico Por ejemplo Un empresario de la hostelería Decide Emprender Ampliar su negocio Y montar una terraza Imagínense Lo que supone Pues el ayuntamiento piensa ¿Cómo le puedo ayudar? Pues que no paguen impuestos Por esa terraza Algo que yo hoy le explico Y parece muy lógico Antequera Es el único municipio de España Que lo hace Y ha sido el primero Algo que nos parece para nosotros hoy Muy lógico Otro ejemplo Otro ejemplo Por ejemplo Vamos a pensar Que todos los ayuntamientos Tienen Obras Que hacer ¿No? La dedican a las calles Mejorar las calles Pues porque en esos proyectos No metemos ya Medidas De accesibilidad Es decir Que permitan a la gente Que tiene dificultades para andar Que puedan caminar Eso Que parece ahora Tan lógico No se hacía Se han hecho Obras De calles Arregladas En 2009 Que no Se le habían dado Las medidas De accesibilidad Se ha tenido Que hacer De hecho Un plan Específico De eliminación De barreras Arquitectónicas Es algo Que ahora Puede parecer Lógico Jesús Buenas tardes Ahora que hablo De eliminación De barreras Arquitectónicas Todos los vemos Pero realmente Tú sabes que eso Para el día a día Es principal ¿Verdad? Buenas tardes Ponte de pie Por favor Gracias Buenas tardes a todos Sí En realidad En estos cuatro años Yo he visto que Antiquera Ha dado un giro De 160 grados En materia de acceso De accesibilidad Solo hay que pasarse Por la Plaza Fernández de Aga Nuestro Paseo Real Y cualquier plaza Vaya Cualquier barrio Rampas Todos los sitios Tenemos también Lo que es El Parque de la Negrita Que nunca hemos visto Un parque adaptado Un columpio adaptado Para niños especiales Aquí en Antiquera Por desgracia Hay muchos niños discapacitados Y pueden también Porque también tienen Ellos también tienen derecho A tener un columpio Como todo el mundo También tengo que dar las gracias A este equipo de gobierno Porque con el tema Del vaso terapéutico Y en especial A Alberto Vallespierre Porque se ha conseguido Que el vaso terapéutico De los niños de la Reina Sofía Estuviese Un 4 o 5 años Sin utilizar Y se lo ha dado vida Para todos estos niños De la Reina Sofía Que por desgracia Mi hijo no ha podido Estar allí Pero... Pero otros niños Sí... Y hacer su terapia Y hacer su... Todo su trabajo Y yo, vaya Estoy muy contento Con este equipo Y lo más importante Es que Se han sufrido Muchas barreras Que todos digan Pero tu vida Quedan otros 4 años más Para seguir trabajando en ello Muchas gracias Muchas gracias Gracias Cosa muy sencilla Que cuesta muy poco Y que sin embargo Hay personas como Jesús Que han tardado muchos años Para conseguirla La política de las pequeñas cosas Le decía La política de la coherencia Es más, yo diría Decisiones coherentes Voluntad De ayudar Y sobre todo A los que más lo necesitan Se ha duplicado El gasto social En estos últimos 4 años Sí La situación económica Lo han dicho muchas veces Los responsables Del equipo de gobierno Del Partido Popular La situación económica Era la peor Y las familias Necesitaban Más que nunca La ayuda de la administración ¿Cómo gobernar Sin voluntad de ayudar? Es algo Que es muy posible Que no se le ha ido De la cabeza A ninguna de las personas Que han estado Al frente del ayuntamiento En estos 4 años Y ahora que estoy hablando De ayudar Estoy viendo ahí Angelita Buena Buenas tardes Angelita Hola Buenas tardes Hablaba yo de ayudar Y tú también me puedes A mí ayudar A explicar un poquito La importancia De esa colaboración De la que yo hablo De que el ayuntamiento Siempre esté ahí Para las personas También Que voluntariamente Ayudan Y los que más lo necesitan Que desgraciadamente Son muchos Esa colaboración Ese trabajo Como un cuento O no es como trabajar Pues mira Desde la plataforma Del voluntariado Pues siempre estamos En contacto Con el ayuntamiento Porque dependemos De las ayudas Que nos restan Y desgraciadamente Con la crisis Que tenemos Pues hay una cantidad De familias Muy necesitadas En Antequera Y la verdad Es que cada vez Que vamos Y pedimos ayuda Siempre están dispuestos A ayudarnos En lo que le vayamos A pedir Siempre están dispuestos A poner el grano de arena No se podrían hacer Muchas cosas Sin esa ayuda ¿Verdad? Por supuesto Siempre Esas cosas Sobre todo Las cosas sociales Y la ayuda A los necesitados Tienen que ser siempre Con los que pueden Aportar un granito de arena Muchas gracias Que sigáis trabajando Un aplauso Un aplauso muy fuerte Para ellos Porque Han hablado Abiertamente Porque vuestro testimonio Es lo más importante Es lo que vale Hoy Mañana Y pasado Vuestra experiencia Como ciudadanos Vuestra voz Esa Es la que cuenta Lo que más Importa En todo esto Porque el trabajo Del equipo popular En estos cuatro años Es para los antequeranos Y las antequeranas No hay más Hoy es el momento De continuar Con este proyecto Que hoy hemos repasado Un poquito Ese Del que habló En 2011 El entonces candidato Al partido popular Manolo Barón Es un proyecto Verdadero Un proyecto Real Un proyecto Transparente Un proyecto Que hace confiar En una persona Que ha demostrado Que trabaja Por Y para antequera Manolo Barón Hablar para mí De Manolo Barón Es hablar De un gran amigo Una persona A la que conozco Desde que éramos Niños Es una persona Entrañable Es una persona Formal Es una persona Honrada Trabajadora Y que está haciendo Todo lo posible En sus buenas manos Para poder sacar Esto adelante Como todos los antequeranos Que nacemos O no Nacemos en esta tierra Pero que queremos A esta tierra Manolo Barón Es una persona De esas Trabajadora Honrada Honesta Que está trabajando Por antequera Y creo En mi humilde opinión Que lo está haciendo Bien Para mí Hablar de Manolo Barón No es hablar de política La política La dejamos Al margen Para mí Manolo Significa Amistad Significa Confianza Yo confío en Manolo Barón Porque es una persona Cercana Al ciudadano A los trabajadores De ayuntamiento La verdad que es un trato Muy bueno Y la verdad que yo creo Que en estos cuatro años Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho bastante Juego zapantequea Y yo confío Que le ha hecho bien La diferencia de Manolo Ha sido una diferencia Cercana hacia el trabajador Siempre te has llamado Y te has tratado Con mucho respeto Te has dado las gracias Por todo Te lo ha agradecido Todo lo que lo has hecho Es la diferencia Que yo he notado Que ha valorado tu trabajo Ahora Cada vez que un vecino llama Los atendemos Lo más rápido posible Porque tenemos Escuadrilla Trabajando mínimamente Para atender A ciudadanos E intentamos Hacerlo lo más rápido posible Se ha intentado Embellecer la ciudad Porque eso Lo que es La Plaza de Agustín La Plaza de San Luis Después la obra Que siempre ha rezo La obra de Perfea Que han continuado Con la mejora De calle De placita Con los recursos Que antiqueras Últimamente ha dirigido Pues ha hecho bastante Y se cumple Yo confío en Manolo Barón Porque ha demostrado Ser una buena persona Un tío honrado Y honesto Trabajador Y además Yo creo que es el único alcalde Que no ha quitado El impuesto De la terraza En toda España Atrayendo más al turismo Atrayendo más A personas Que se van a dejar El dinero en Antequera Yo lo conozco personalmente Y no ha cambiado nada Desde antes de ser alcalde Al día de hoy Las obras que ha hecho No han sido Macro proyectos Pero sí Micro Obras Las cuales Pues se han podido Pagar Todo el mundo está contento Los albañiles Han cobrado Los fontaneros Las empresas A día de hoy Hay una organización Muy buena Y que se refleja En la calle Yo confío en Manolo Barón Porque Manolo Barón Tiene Antequera Ahora está Antequera Muy bonita Manolo Barón Me gusta como está Antequera Ahora mismo Me parece un hombre Muy sencillo Muy cercano A las personas Y a mí me brindó Una oportunidad De ser alcaldesa Por un día Eso fue Una oportunidad Estupenda Manolo Barón Ha arreglado Muchas calles También me gustó mucho Que la rotonda De la quinta Que se llama El labrador Lo dedicó A los agricultores Como yo soy ganadera Pues eso sí Que me ha gustado bastante Manolo es una persona Muy sencilla Cercana a las personas Y no creo yo Que se la haya subido ¿Qué no ha cambiado? Manolo lo conozco yo Desde que era profesor De mi hijo Pero después ya Como soy presidenta De la asociación La Renal Pues ya Estoy más cercana A él Y veo que Manolo Es un buen Alcalde para Antequera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!